Música Decime, ¿vos querés tener esta conversación ahora? Yo quiero tener esta conversación ahora Y vamos a tener esta conversación ahora ¡Basta! Imaginante, vos estás viendo por acá y ves bien perfecto que parecen robots No es fácil desaparecer una persona Esta casa es realmente Pero ¿cómo vas a hacer los remedios? También viví toda la vida con tu padre y me he quedado rola Mi viejo y yo pescamos juntos una sola vez Hay un cambio armónico, un cambio rítmico Es mucho más excitante ¡Qué escándalo! ¡Qué desastre! ¿Qué pensaría su esposo si se enterara de algo así?